Los niños en la vida siempre se han tenido que enfrentar a algunos, algunos, a cosas muy difíciles. Entre las cosas que están ocurriendo aquí es, los padres de ella que viven en Venezuela, le mandan 700 dólares para pagar la renta. Los señores no tienen obligación, lo hacen. Y ella, para buscarse el resto de dinero, es novia de un señor de 85 años, cuyo hijo está aquí testificando y grabó unas imágenes que para mí son inapropiadas, porque ella está ahí abrazando al viejito, qué sé yo, y se toca los senos delante de sus hijos, que son pequeños. Enseñándolos. La rigura esta. Tú estás loca. La rigura. Eres una degenerada y estás loca. El varón tiene cinco y la hembra cuatro, doctora. Eso es inapropiado. Aparte de eso, esta señora está hablando de insertarle en el pene al viejito una perla. Que me están hablando a mí que en Cuba los hombres hacen esto, la juventud, y que a veces causan las infecciones y qué sé yo, qué sé cuánto, pero por ahí va la señora también. El señor está aquí, vamos a hacerlo pasar, por favor. Nada, papás. Pase, caballero, pase, por favor. ¿Su primer nombre? Armando. Armando. Armando Tremendolío. Bueno, Armando, cuénteme cómo usted ha conseguido conquistar a esta cantidad de... A esta cajita rica. Esa es mi deber, hijo. ¿Sí? ¿Cómo la conquistó usted, Armando? Enamorándola. ¿Cómo la enamoró? Diciéndole cositas lindas. ¿Y le daba algún dinerito? Sí. Sí, le da, ¿no? Hay que ayudarla. Hay que ayudarla. Hay mucho más que eso. Sí. Todo lo que ella me pide yo te doy. Todos mis gustos. ¿Todo? Todos los gustos también. Y por eso me quiero poner la perlita. Así mismo. La perlita. Lo cogí con la perlita. Así mismo. Lo cogí lidiando. Para gozar. Para el lío mío se quiere meter en mi vida y en mi vida nadie se puede meter. Porque lo mío es mío. Y se lo da el que yo quiera. Bueno. Dígame una cosa. ¿Usted ha investigado esto de la perlita? No lo he investigado, pero todo el mundo lo gusta. ¿A quién le gusta? En Cuba lo gustan. Pero. Yo voy a probar. ¿Se lo va a poner? ¿Y si le da una infección o algo que luego le cause un problema mayor? Tendré que ir al hospital. ¿Pero no le importa? A mí no me importa ya. Ok. Yo tengo 85 años, doctora. Esos niños hijos de ella pudieran ser sus nietos. ¿Sus bisnietos? Sí, pero yo qué voy a hacer si estoy enamorada de ella. No, no, pero mi pregunta es esta. ¿A usted no le parece inapropiado que ella lo abrace a usted frente a ellos y se toque los senos y todo eso? ¿A usted no le da vergüenza? Bueno, pues júrese. Oye, gordita, ¿qué te estás haciendo? ¿Me puedes explicar? No, me voy a recibir a mi papi. No, tú eres una indecente. No, 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 no. Pone la ropa, la gordita indecente esta, dale. ¿Ponte la ropa? ¡Ponte la ropa! ¿Pero por qué? Porque aquí no es el lugar. ¿Pero por qué? Porque aquí no es el lugar. Yo lo que le quiero la caneta. Lo haces en tu casa. Aquí no. Yo lo que le quiero la caneta. Aquí no. Aquí no. Yo lo que le quiero la caneta. Ciérrate la ropa, mira, a ver si te cierra. O sea, hay que traer un camión para cerrártela. No pasa. No da pena. Yo no te da pena andar con ella, con eso. Oye, él le encanta la caneta. Que le va a encantar la caneta esa, no la gordura que le está. Esa olla. Mira, Rafael, te voy a explicar una cosa. Él tiene 85 años. Ella no sé qué edad tiene. Pero no lo cambia por una gente. Ella tiene como 30 años. Entonces, ahí está lo que pasa. Fijo, ¿tú no te has dado cuenta que esta mujer, espera, yo entiendo que la carne es débil y es más obvio que el colágeno atrae? Yo lo comprendo. No es la sabrosura que le encanta. Pero no te estás dando cuenta que eres una degenerada. La carnita fresquita es esta. Y que está haciendo cosas delante de sus hijos que no deberían ser. No te metas en mi vida, envidiosa. Que eres un camión de carne. Haga el silencio. Estoy hablando con el señor Armando. ¿No te da pena? No, para nada. Espera, debe de ir. ¡Cállese la boca! Dígame, señor. Doctora, el amor es a ti. Desvergonzado. Degenerado. Desvergonzado, no. ¿A usted no le da pena que ella, en misa a la señor, se desnude y le caiga arriba a usted? Porque a mí me dio vergüenza ajena. A mí me dio vergüenza ajena. Pero usted, y por mi público, y por mi público que nos ve en televisión, a mí me dio pena. ¿A usted no? Usted me tiene cara de ser un hombre decente. ¿A él le encanta todo esto? ¿A ti te gusta la vuelta de eso? Sí, me gusta. ¿Qué perlita te vas a poner? No te puedo. No te puedes meter en mi vida. ¿Era lo que tú estás usando? Yo tengo 35 años. ¿Tú crees que te voy a ver lo que dice eso? Y la perlita se va a sentir más rico. Esto es irrelevante, pero yo quiero hacerle una pregunta. Para que los muchachos jóvenes que estén considerando introducirse esta perla, para que después vayan a decir, no, porque yo tengo una perla. Un diamante. Que vayan a considerar cuidadosamente lo que van a hacer con su miembro, que es una cosa tan sagrada, tan delicada. Doctor González, ¿qué consecuencias puede tener introducirse una perla en el pene? Dentro de la piel del pene, me imagino yo, ¿no? En primer lugar, es un cuerpo extraño. Y en segundo lugar, está en una posición que, como bien han tratado de insinuar, la razón por la que la usan supuestamente es porque durante la penetración y el coito, básicamente el toque de esa perla sobre el clíteris estimula a la mujer. Pero, ningún médico la hace. Realmente lo hacen totalmente sin ningún tipo de precaución, de asexia. Por otro lado, me preocupa, en realidad, viendo el caso desde fuera, la competencia de Armando, porque, en realidad, él, yo no creo que está realmente consciente de lo que él quiere hacer. No importa, ¿qué era, Basán? Ten cuidado, Armando, porque una ubre de esta señora te puede ahogar. En el momento, me dice. Te encanta, me encanta. Porque eso no son senos. Esos son ubres de barra. Decisión del caso. Aquí va. Y preste atención, porque esto va bien, en serio. Nos reímos todos aquí, porque estas son las cosas absurdas de la vida. Pero este caso, para mí, es muy serio. Yo lo que quiero pedir, doctora... Te doy la custodia absoluta de tus dos sobrinos. Empezando hoy. Vamos a llamar al Departamento de Niños y Salud... de Niños Menores, porque yo considero que aquí hay un abuso a estos niños. ¿Pero abuso por qué? Porque... Lo que estos niños están viendo, para mí, es abuso a menores. Y ahora mismo te estoy dando la custodia. Te llevas a los niños desde aquí mismo. No te vas a ir para nadie. Contacto cero contigo. No te juegues que vas presa. Te lo juro que vas presa, porque lo... Sí. Lo vamos a hacer. Yo le voy a dar ese video al Departamento de Niños y Familia. Te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Si yo no estoy desnuda. Ahí hay suficiente para ir presa. Ahí hay para ir presa. Estoy hablando con mi papi. Negligencia de niños. ¿Con el problema? No le des visita, no le des contacto. Gracias, doctora. Esa es la decisión. Dile a tus padres que los 700 dólares a ti, a pagar a ti la manutención de los niños. Esa es la decisión. He dicho. Caso cerrado. La actriz italiana Sofía Loren dice que la apariencia sexual es 50% tu figura y 50% la imaginación de los otros. Dele cráneo. Usted va a ver que tiene razón, Sofía Loren. Siga escribiéndonos a telemundo.com Página de Caso Cerrado Edición Estelar. Denos sus comentarios. Ahí les estoy dando también las razones de mis decisiones cuando no quedan claras. Comparta conmigo lo que piense usted. Entre a telemundo.com Caso Cerrado. Y ahí los espero para nuestros intercambios cibernéticos. Sea Cortés ande con cuidado edúquese lo más que pueda respete para que lo respeten y que Dios no siga amparando que falta que nos hace. Nos vemos el próximo día. Caso Cerrado Problema arreglado Un caso cerrado Atribulo terminado Un caso cerrado Atribulo terminado Un caso Las alegaciones son fuertes Que se casó que tiene una mujer que defender Implacable Pero moviste como tú en la copa En Caso Cerrado Mañana a las 4 3 centro Por Telemundo En Caso Cerrado Un caso cerrado